Hola y bienvenidos a nuestra serie de podcast Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Izazola y soy el director de Workplace Options en México. Para hablar sobre el tema del bienestar de los empleados en México, tenemos dos invitados muy especiales con nosotros. La primera es Luciana Silvera Andrade, licenciada en Psicología Empresarial. Ella tiene maestría en Salud Mental, Psicopatología Clínica, con enfoque en Psicoanálisis Lacaniano por la Universidad de León en España. También tenemos con nosotros a Sandra de la Peña Góngora, licenciada en Nutrición y Ciencia en los Alimentos por la Universidad Iberoamericana con más de 12 años de experiencia. Luciana, Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el bienestar integral? ¿Nos podrían hablar un poquito más de esto en la parte emocional, social, intelectual, ambiental, físico, financiera, ocupacional y espiritual? Por favor, Sandra, ¿nos puedes compartir? Claro, César. Pues mira, más que nada vamos a... O sea, lo que quiero dejar muy claro con todo este podcast y digo que queremos dejar claro, Luciana y yo, es que el bienestar no nada más es una cosa, ¿no? Porque a veces nos enfocamos a el bienestar físico, es como lo más, como de lo que más se habla, ¿no? El bienestar físico es lo más importante, pero no. O sea, tienes que tener un bienestar emocional, tienes que tener un bienestar intelectual, tienes que tener un bienestar financiero para tener un bienestar físico, para tener un bienestar emocional. O sea, todos se van, es como una cadenita que se van desarrollando, ¿no? Entonces, el bienestar integral está conformado por varias dimensiones. O sea, no nada más es una. Como tú lo mencionabas ahorita en tu pregunta, justo ahí están estas dimensiones, las cuales obviamente tienen funciones específicas dentro de la vida de cada persona. O sea, cada persona tiene diferente vida, diferente estabilidad y todo varía de acuerdo a su etapa de la vida, ¿no? Es diferente, por ejemplo, un papá, una mamá. Es diferente un niño, una mamá que está apenas en maternidad. O sea, al final, cada etapa es diferente. Por ejemplo, una mujer que no tiene hijos o una mujer que tiene hijos, es diferente estabilidad, ¿no? Entonces, justo el bienestar depende de cada persona, aunque tienes que ir cubriendo estas ocho dimensiones como muy importantes. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, rutinas, hábitos. O sea, que tenerlos autodefinidos es como muy importante para tener equilibrio. Y ese equilibrio, obviamente, te va a dar satisfacción personal. Estos, obviamente, estos hábitos, estas rutinas, se determinan según las necesidades básicas de cada persona. O sea, cada persona, de acuerdo a su sociedad, hasta tiene un tema cultural, va definiendo estos hábitos, estas rutinas. Por ejemplo, nosotros tenemos diferente horario de la hora de la comida, por ejemplo, que en Estados Unidos, que en Japón. O sea, todo va cambiando dependiendo la cultura. Y esto es un hábito, ¿no? El hábito de comer, por ejemplo. Y estos hábitos influyen, obviamente, en cómo comemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos relacionamos, en cómo trabajamos, en cómo gastamos y ahorramos, que ahí está la parte de bienestar financiera, que es súper importante. Y, pues, obviamente, los hábitos se arraigan y, en general, son difíciles de cambiar, aunque todo se moldea y todo se puede cambiar, ¿ok? Entonces, obviamente, exigencias en la vida como crisis, estrés, traumas, algo de hábitos que te muevan. Como yo le digo siempre a todos mis pacientes, la vida no es estática. Entonces, hay veces que estamos en un camino y llega algo, un estrés, una crisis, o algo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Fue como un descarrile para muchas personas. Económicamente, bueno, laboral, como tal de sus trabajos, a lo mejor de años, física, emocional, hasta de familia, ¿no? O sea, el hecho de que tuvieron que trabajar en casa, ya no en una oficina, por ejemplo, pues es una manera de moverte, ¿no? Entonces, todo lo que tenga como crisis, estrés, influyen, obviamente, o alteran los hábitos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar bien fuertes en ciertas cosas para que cualquier cosita que nos llegue a alterar, nos volvamos a encarrilar como muy importantes. Y digo, antes de como de arrancar todo lo que vamos a seguir platicando, les quiero mencionar un poquito cuáles son las ocho dimensiones, porque les digo, abandonamos muchas, ¿no? Está la parte física, que es la que más, como que todo mundo la tiene en cuenta, que ahí está la parte de nutrición, la parte activa física, el sueño, por ejemplo, consumo de alcohol, drogas, fumar, medicamentos, medicina preventiva, por ejemplo. Todo eso es físico. También está la otra dimensión, que es la segunda, que es la intelectual, que ahí es un interés personal, educación, ejercicio mental, conversaciones, que tanto estudias a nivel intelectual para tener que tener un tema de conversación con personas, y es el cerebro tenerlo activo. La parte financiera, que es otro bienestar, es toda la parte de ingresos, deudas, ahorros, cómo tú tienes esa parte controlada, porque eso te puede generar estrés y eso te puede mover tu bienestar, la parte financiera. Entonces, la satisfacción de una persona con su situación financiera actual y futura es indispensable para el bienestar integral. Ambiental. Poder estar a salvo. No es ambiental. Obviamente, este bienestar depende mucho de dónde vivamos, ¿no? Es diferente vivir en una ciudad donde hay mucha contaminación, a vivir en una ciudad donde hay un bosque, donde todo es áreas verdes. Entonces, ese es como un bienestar que depende de nosotros, pero bueno, hay veces que nuestra situación donde vivamos, pues, no nos puede un poquito ahí alterar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde trabajamos, no? Si es un lugar seguro, o es una fábrica donde hay muchos químicos que te puedan estar dañando tu bienestar, ¿no? Ambiental. Espiritual. Valores y creencias personales. Esto no tiene ningún tema con religión. O sea, al final es que tengas un significado y propósito o un sentido de equilibrio y paz, ¿no? Pero al final no tiene nada que ver con religión, pero es un tema espiritual muy importante que tienes que tener como parte de tu bienestar integral. O sea, no nada más es el dinero, no nada más es la parte de cómo estás físicamente. No, al final también la parte de equilibrio y paz mental y que tengas un propósito es tu bienestar espiritual. La parte social, los vínculos sociales, ¿no? Cómo tienes tu comunidad, gente nueva, socialización, si ves amigos, ves familia, no ves a nadie. O sea, cómo es tú esa parte de esa parte de bienestar social es muy importante también para tu bienestar integral. La parte del siete es la ocupacional, ¿no? El bienestar ocupacional que es la participación en actividades que te dan un propósito, ¿no? O sea, al final es un poco tu trabajo, pero también que tengas un trabajo que te guste, ¿no? Que hagas lo que te guste, que te enfoques a hacer cosas que realmente te enriquezcan como persona. Eso es muy importante. Y que tengas equilibrio y un ambiente de trabajo bonito, ¿no? Porque al final también a veces los ambientes de trabajo te pueden mover a esa parte de bienestar. Y la parte emocional que es el octavo, la octava dimensión del bienestar integral, que ahí sí va muy enfocado a Lu, que es la capacidad de expresar sentimientos, cómo te adaptas a los retos emocionales, porque nuestras emociones suben y bajan, ¿no? Como les digo, nada es estático en esta vida. Entonces, todos los factores estresantes de la vida, pues obviamente hay que saberlas manejar. Y cómo, pues claro que tenemos muchos apoyos. Y ahí está también el autocuidado, ¿no? Hasta el hecho, por ejemplo, de tener una terapia psicológica, de estar en un curso, de meterte a un taller. Todo eso, pues es un autocuidado que te va a ayudar también al tema emocional. Pero bueno, claro, esto es como muy a grandes rasgos, el bienestar integral, no nomás es la parte nutricional, que yo soy nutróloga, y no nomás la parte emocional, que Lu es psicóloga. Y ahorita justo Lu como que nos va a dar su punto de vista, que también ella tiene, porque esto es muy, muy científico, ¿no? Al final también que Lu nos diga, ¿cómo esa parte emocional tiene que ver también con la parte psicológica, a nivel de su área? Lo que les podría agregar por ahí es lo siguiente. Hay una dimensión más que se le podría sumar a este listado, que sería la dimensión del bienestar psicológico. Concepto que está atravesado siempre por la subjetividad del individuo para localizar qué elementos le producen paz y tranquilidad. ¿Y cuáles no? Pero que en la generalidad sí podríamos decir que existe algún tipo de forma que podríamos establecer a manera de fórmula para lograrlo, y sería la siguiente. Bueno, podríamos empezar hablando de la apertura. La apertura tiene que ver con el poder desarrollar nuestra capacidad de asombro, de abrirnos ante las posibilidades que la vida nos ofrece para poder aprender diferentes cosas, aún incluso en lo cotidiano. Al posicionarnos con apertura, podemos relacionarnos de mejor forma con nuestras emociones y pensamientos. Ahora bien, podemos seguir en esta fórmula hablando de los valores. Los valores tienen que ver con la idea de identificar qué valores te caracterizan para orientar tu propósito de vida. Es un ancla. Bueno, estar presentes sería otro componente u otro elemento de esta fórmula. Tiene que ver con desarrollar esta capacidad de enfocarnos para poder apreciar cada momento que vamos transitando en la vida desde la calma. Después entonces podríamos añadir la tolerancia a la frustración o al malestar. Y esa es la capacidad de afrontar situaciones adversas o incómodas y salir avante con nuevas herramientas, salir con mucho aprendizaje de esos contextos adversos. También podríamos añadir el bienestar ambiental, que como Sandy les comentaba un poquito de este contexto, se trata de conectar con el entorno natural que nos rodea y eso nos humaniza. Y aumenta la producción, por cierto, que Sandy hablaba del discurso científico, aumenta la producción de los neurotransmisores, como sería la serotonina y la GABA. Muy importantes para nuestros estados emocionales. Después podríamos agregar también lo que tiene que ver con la vida digital, ahora que vivimos en la era de la información. Bueno, resulta que la vida digital es un tipo de portal que tenemos para acceder a un sinfín de información, que si está bien segmentada y dosificada, puede ser de mucha utilidad para el desarrollo personal, el desarrollo intelectual, ¿cierto? Y bueno, por último, me gustaría agregarles por acá, que también está el tema de la autonomía, que se trata de entender nuestras conductas y tener la capacidad de identificar nuestras fortalezas para afrontar eficientemente los retos de la vida. Tiene que ver con esta capacidad de ser conscientes. Súper, muy bien. Creo que esto nos da una perspectiva para introducir todo el tema de bienestar y que podamos continuar a la parte de la relevancia en el día a día del aspecto físico y alimenticio en la parte del bienestar. Sandra, ¿nos podrías platicar un poquito más a detalle? Claro, mira, yo ahorita justo esta pregunta que me haces, justo César, de bienestar físico y alimenticio, como les decía al final, como que cualquier cosita que te pueda llegar a afectar puede alterarte, ¿no? Esa parte del bienestar integral que incluye al físico. Ahora, la alimentación es parte del aspecto físico, es parte de este bienestar físico y entonces como tal, me voy a meter un poquito al estrés, porque el estrés es lo que más está afectando el bienestar integral, físico, alimenticio de cualquier persona. Porque con la reducción, por ejemplo, del estrés emocional y las conductas de riesgo que pueden afectar tu aspecto físico, pues claramente te va a afectar el... Bueno, te va a beneficiar más bien, porque ahí es la reducción, te va a beneficiar esta parte de tener un aspecto físico alterado, un aspecto físico que te esté afectando, ¿no? Entonces, obviamente, el aprendizaje siempre va a ser más exitoso si las necesidades tanto físicas, emocionales y sociales, también como espirituales, están cubiertas. Tanto el desarrollo neuronal, como por ejemplo los mecanismos de reparación, que se llamarían factores neurotróficos, a lo largo de la vida, están ciertamente influenciados por factores nutricionales, ¿ok? Entonces, todo esto depende de la ingesta adecuada, de nutrientes esenciales, especialmente vitaminas, minerales, y les diría que, digo, ahorita lo menciono un poco más adelante, el omega-3, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una adecuada ingesta de vitaminas, de minerales, omega-3, va a tener esta parte de beneficio a nivel físico y alimenticio, ¿por qué? Porque se reduce el estrés emocional y las conductas de riesgo que están a nivel cerebro, ¿ok? Estos factores neurotróficos, que son lo que nos hace que nuestras neuronas estén vivas, están mucho más sanas cuando tenemos una adecuada alimentación. Y entonces, voy a entrar un poquito a lo que dice la OMS, ¿no? El significado de salud de la OMS la define como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social. O sea, no nada más es físico, no nada más es mental, no nada más es social. Es no solamente ausencia de enfermedades. Todo esto incluye toda la parte física, mental y social. Entonces, claro que si nosotros tenemos una adecuada alimentación, nuestra mente va a estar mucho más sana y vamos a tener un tema social mucho más sano, ¿no? Es una cadena que si tú estás mal en la parte social, evidentemente, seguramente estás mal en la parte física y mental. Y así entre ellos, ¿no? Entonces, es muy importante como... Por eso quise hablar un poquito de esta definición de la OMS, porque es importante ver que no nada más es ausencia de enfermedad la parte física o la parte de alimentación. Simplemente es estar bien en tanto físico, mental y social. Entonces, para que una persona logre mantener un equilibrio de bienestar integral, o sea, para tener esa parte física de alimentación, 100% necesita mantener un equilibrio de alimentación, que eso conlleva un buen aspecto físico, César. Muchas gracias, Sandra. Podemos continuar con la parte de la relación entre salud mental y bienestar físico. Luciana, ¿nos podrías platicar un poquito más a detalle sobre este tema? Claro que sí, César. Justo retomando lo que Sandy les estaba mencionando de la definición que nos otorga la OMS, ¿no?, en relación al concepto de salud, ¿no? Y tomando en cuenta que sí, se trata de este bienestar de salud físico, mental y social, no solamente es la ausencia de los síntomas físicos o emocionales, ¿no? Nos sirve como ya una muy buena referencia para plantear que el hablar de bienestar o de salud, ¿no?, para hablar de estos temas necesitamos cubrir estas tres esferas básicas sin prescindir de ninguna de ellas. Ahora bien, si nos metemos más en el tema, las enfermedades de salud mental suelen tener importantes repercusiones en el bienestar físico de las personas, ya que, les pongo en algunas referencias, la depresión, por ejemplo, aumenta el riesgo de enfermedades físicas, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis, los accidentes cerebrovasculares y hasta el Alzheimer, ¿no? Mismo caso en los trastornos obsesivo-compulsivo, en donde podemos ver consecuencias sintomáticas de las enfermedades mentales en el cuerpo físico, como podríamos ver, por ejemplo, la dermatitis que se desencadena en los casos de trastorno obsesivo-compulsivo por limpieza, ¿no? O también podemos ver el bruxismo que se deriva del trastorno de estrés postraumático. También tenemos el mismo caso en el estrés crónico, que sabemos aumenta considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, también tiene que ver con la obesidad y con la diabetes. Así que, claro, tal como les estaba mencionando, no podemos prescindir de ninguna de las esferas en términos de bienestar o de salud. Y somos, entonces, esta frase siempre la menciono, un cuerpo físico, emocional, social y espiritual. No son esferas que vayan separadas una de la otra. Sí, claro. Y aparte, por ejemplo, César, ya a nivel nutricional, sí se ha visto totalmente que las enfermedades mentales y todos los trastornos neurológicos se encuentran, como decía Lu, entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Entonces, estamos viendo cómo, por ejemplo, los trastornos depresivos, el trastorno bipolar, esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, todos estos son los trastornos mentales más comunes, ¿no? Entonces, como que yo creo que en la sociedad actual se ha visto como este tema de trastornos mentales un poquito olvidado, aunque se están tratando, pero no los toman en cuenta y solamente las toman en cuenta como la punta del iceberg, ¿no? O sea, quieren tratar la punta del iceberg, pero no están tratando la raíz. Entonces, lo que tenemos que hacer es que realmente tenemos que ver de dónde está viniendo este problema y el por qué está teniendo este problema esta persona. ¿Por qué? Porque no, no se trata de tapar una esfera. Hay que tapar, ir viendo qué esfera es la que más le está faltando y generalmente aquí tiene que ver muchísimo con un estado nutricional alterado. O sea, porque un mal estado nutricional durante el periodo, por ejemplo, hasta perinatal, en la parte del embarazo, ya es un determinante negativo en los resultados de salud mental de los niños, ¿no? Entonces, simplemente de cómo se alimenta a la mamá en el embarazo también tiene que ver con un estado emocional de los niños, cómo van creciendo. Y entonces, todo esto hace que haya alteraciones de comportamientos en la infancia, por ejemplo. Y hay muchos estudios, muchísimos estudios, que demuestran cómo una dieta nutricionalmente desequilibrada puede estar asociada totalmente con mayores posibilidades de problemas de salud mental. Tanto por omega 3, por vitamina D, por una alteración en la microbiota intestinal, por muchas cosas, si llega hasta el trastorno mental. Entonces, un mal estado nutricional durante toda la vida, pues claramente te va haciendo como la suma de todo para tener una depresión a futuro. Aunque todos, como vimos, se ve desde los niños, ¿no? Entonces, los niveles insuficientes de micronutrientes, pues pueden, al regular la respuesta, por ejemplo, del estrés, del sistema inmune, del sistema oxidativo, afectar negativamente las funciones cerebrales y, en consecuencia, obviamente, las funciones cognitivas y totalmente la salud mental de las personas. De hecho, por ejemplo, si nos vamos un poquito más a fondo de lo que tiene que ver el cerebro cuando comemos, más o menos el cerebro gasta 20% de lo que comemos, de nuestro requerimiento diario, de lo que consumimos diario en kilocalorías, el 20% de las demandas energéticas las consume el cerebro. Entonces, simplemente el cerebro come. El cerebro tiene que tener una buena energía para poder funcionar adecuadamente. Y, claro, 20% a lo mejor dicen no es tanto, pero simplemente ese 20% tiene que ser de una alimentación adecuada porque ¿de qué lo vas a nutrir al cerebro, no? De una comida procesada o una alimentación totalmente equilibrada. Y esto recueve a mente en la parte de utilización de una proporción sustancial de tu día, ¿no? De total de tu día a día. Y se ha visto que de este 20% realmente viene de la glucosa. Que de los hidratos de carbono, su forma final es la glucosa que nos da energía en el cuerpo. Entonces, ahí está como el cuerpo sí necesita energía y el cerebro sí necesita energía, especialmente, pues, de glucosa. Y adicionalmente a esto, vamos a ver un poquito de qué está hecho el cerebro, ¿no? Se ha visto que el cerebro, obviamente, tenemos neuronas, tenemos toda esa parte de estructura cerebral, pero esta estructura cerebral está hecha básicamente aproximadamente 20% de omega-3 y 6, pero especialmente omega-3, que de los omega-3, que realmente son parte del cerebro, es DHA y EPA, que son dos tipos de omega-3 que funcionan a nivel de reparación celular y de antiinflamación celular. Entonces, generan un cerebro mucho más amigable, por decir, y esas células no están totalmente inflamadas. Y todo esto, ¿de dónde viene este omega-3? De la alimentación, ¿ok? Entonces, vemos cómo de lo que comemos, sí va a hacer que tu neurona esté mucho más nutrida o no. Ok, también hay, por ejemplo, factores neurotróficos, que lo que hacen los factores neurotróficos es la supervivencia, que las neuronas estén trabajando bien, y las células, por ejemplo, gliales, que se llaman, estas células gliales lo que hacen es que dan estabilidad a las neuronas. Entonces, si todo esto trabaja de la mano con una adecuada alimentación, pues las neuronas se conectan más fácil hasta entre ellas, ¿no? Y, por ejemplo, les voy a dar otro dato que se me hace muy interesante también, es que las terminaciones nerviosas tienen una gran cantidad de vitamina C. Luego relacionamos la vitamina C solamente a la parte de no enfermarnos en invierno, y claro que no, o sea, la vitamina C tiene un papel importantísimo en todo el cuerpo, y lo vemos especialmente en el cerebro. Las células terminales están hechas de vitamina C, ¿no? Entonces, de neuronas me refiero. Entonces, ahí vemos cómo todo tiene que ver, o sea, no nada más es la parte de si comemos bien es para sentirnos bien. Tiene una razón de, una antiinflamación a nivel cerebral, que nos ayuda a también tener toda esta parte de producción de neurotransmisores adecuados. Otra cosa importantísima que tiene que ver con todo este tema de cerebro-intestino, que ya lo hemos escuchado mucho, el hecho del segundo cerebro, el intestino, todo eso es la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal desempeña un papel súper importante en vías neurobiológicas relacionadas a enfermedades mentales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la modulación del factor neurotrófico, que es lo que les decía, y esta hace que tengan una buena plasticidad neuronal, que significa que estén sanas sus células, ¿no? Entonces, como vemos, el intestino lo tenemos aquí abajo, pero el cerebro lo tenemos acá arriba, y entre ellos se conectan. Es impresionante cómo hay una gran conexión, y todo esto se hace por diferentes vías, y especialmente por el nervio vago. Se van relacionando sustancias, y todo lo que se genera en intestino es indispensable también para el tema neuronal. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, la microbiota intestinal también podemos ver que de manera directa o indirecta, genera y hace el metabolismo del triptófano. ¿Qué es el triptófano? Es un aminoácido. Se los comento por qué específicamente este aminoácido, porque es el que está relacionado mucho con el tema emocional. El triptófano es un aminoácido que tenemos que consumir de los alimentos. Nosotros no lo producimos. Entonces, este triptófano se metaboliza y genera dos sustancias, pero todo eso se genera en intestino. ¿En cuál? En intestino sano. Si nosotros tenemos una alteración intestinal, se va a afectar totalmente la producción de estas dos sustancias que genera el triptófano. ¿Cuáles son? Serotonina y melatonina. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ahorita les explico qué es la serotonina, pero la serotonina es un neurotransmisor que nos genera felicidad. Y la melatonina es una hormona que nos genera sueño y nos ayuda a la curva del cortisol melatonina. Entonces, cuando hay mucho estrés, hay mucho cortisol, pero llega la melatonina y lo va bajando. Hay curvas que vivimos con esas dos. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos una buena producción de estas sustancias por un intestino alterado? Pues, tenemos baja producción de melatonina y baja producción de serotonina. Entonces, es insomnio y depresión por falta de serotonina. Entonces, todo se relaciona. Vemos cómo todo lo que pasa en intestino tiene que ver con la parte del cerebro. Y ahora, una persona que no duerme adecuadamente, se le altera todo, ¿no? Se le altera el hambre, se le altera todo el bienestar integral, ¿no? Como tal, va a llegar a su trabajo cansado y entonces tiene mala... A lo mejor va a ser menos eficiente, va a llegar a lo mejor con los amigos, no tiene ganas de ver a los amigos, o a lo mejor no quiere hacer nada que le ayude como a un tema de bajar el estrés, como ir al cine, como leer un libro, porque todo va relacionado al cansancio. Entonces, todo es una cadena, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un problema de depresión, no nada más es la parte emocional que está alterada, se tiene que tratar también la parte de alimentación, y se tiene que alterar, perdón, trabajar toda la parte de las ocho dimensiones. Entonces, bueno, todo esto se elege intestino-cerebro. O sea, ya vemos cómo todas las sustancias que generamos en el intestino llegan al cerebro y dan una respuesta al comportamiento. Entonces, hay muchos neurotransmisores, existen muchos neurotransmisores, hay algunos que se llaman excitatorios y hay algunos que se llaman inhibitorios, ¿ok? A lo que voy es que entre ellos juegan, ¿no? A algunos necesitamos que nos levanten, que nos den ánimos, y a algunos necesitamos que nos inhiban, que nos den tranquilidad. Les voy a mencionar los cuatro que para mí se me hacen los más importantes con el tema de emociones, con el tema de salud mental, con el tema de, digo, obviamente es con alimentación, pero esto es un tema de comportamiento totalmente, que son cuatro. Se llama, uno, GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más potente que tenemos. Todos estos se producen tanto en cerebro, pero especialmente intestino, ¿ok? Se van por nervio vago estas sustancias y llegan al cerebro y dan esas respuestas, ¿ok? El GABA es tranquilizante. Literalmente, cuando tú haces yoga o meditación, generas GABA. O sea, para que vean también por comportamientos, genera ciertos neurotransmisores. Pero la GABA lo que te hace es que te tranquiliza. O sea, el sistema nervioso central lo relaja. Entonces, cuando estamos con mucho estrés, nos funciona que hagamos cosas o suplementación o alimentación que generen GABA. Acetilcolina es energía cerebral. Es el neurotransmisor más antiguo que se conoce. Y esa acetilcolina lo que hace es que las conexiones, estos factores neurotróficos trabajan adecuadamente, ¿ok? Entonces, cuando tenemos exceso de estrés, también se llega a alterar la producción de acetilcolina y nos sentimos como una parte de agotamiento mental. Serotonina es el 90% se produce en el intestino. Es el que más se produce en el intestino por triptófano y genera totalmente felicidad. Te sientes feliz. Dopamina es el neurotransmisor que genera placer y motivación. Este placer y motivación es lo que nos da hasta un tema de comportamiento o ciertas conductas, por ejemplo, hasta pueden ser conductas malas. La dopamina, la verdad, es que es un neurotransmisor que se produce por, por ejemplo, hasta una conducta mala o una alimentación alterada que quieres dopamina inmediata, pues buscas placer inmediato. Pero esta es la dopamina. La dopamina se ha visto que se produce entre el 50 y el 60% también en el intestino. ¿Cómo? Con la alimentación. También tiene que ver, hay un tema de algunos aminoácidos que tienen que ver con esta producción. Y entonces ahí tenemos tranquilizante, energía cerebral, felicidad, placer, motivación. Imagínense que tengamos todo el intestino adecuado, generas todas estas sustancias, entonces mantienes una mente mucho más estable, ¿no? Entonces, bueno, para que vean un poquito de todo lo que es el intestino cerebro, porque no nada más es el probióticos. ¿Por qué probióticos? Porque tú teniendo un intestino más sano vas a producir neurotransmisores, que esos neurotransmisores se van por nervio vago y otras vías al cerebro y generan comportamientos. Todos estos comportamientos, no nada más es estar bien del intestino, es estar bien de todo, pero para producir exactamente y para producir adecuadamente neurotransmisor. Sí, la verdad es que muy completo lo que mencionas. A mí en lo particular me gustaría que ahorita en la siguiente pregunta, ya sea introduciéndola a tu respuesta, que nos platiques un poquito de lo que es el, o lo que se relaciona el cortisol, la dopamina, justamente con la comida chatarra, ¿no? ¿Por qué la gente trabaja, bueno, que trabaja formal o informalmente, en lugar de tener una alimentación balanceada, equilibrada, ¿por qué prefiere comer comida grasosa, no? Y, pues, determinar ciertos estilos y hábitos en su día con día. Claro, mira, esto justo es un tema porque es bien fácil dar toda esta información, César, que estamos dando, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, todo en las ocho dimensiones, el cómo vean que trabaja su intestino, su cerebro, pero ya aplicarlo es bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos varias razones. O sea, hay varias razones de que la gente consume alimentos procesados, comida chatarra. ¿Por qué? Hay una razón biológica, hay razones sociales, hay razones culturales. Por ejemplo, como razón biológica, este tipo de alimentos, pues, generan un efecto placentero, ¿no? Nos ayudan, obviamente, a inducir la producción de dopamina. Como les decía de la dopamina, la dopamina te da motivación y placer, ¿no? Tú generas dopamina, por ejemplo, hasta con un tema de autorreconocimiento, ¿no? Te reconoces lo que hiciste en tu trabajo, eso te genera dopamina. Por ejemplo, otro punto de generar dopamina es hasta si tienes redes sociales y te interesa tener muchos seguidores, el que te empiecen a seguir, eso es dopamina. Entonces, la dopamina se confunde un poco en que la podemos producir por cosas que no son tan benéficas para nuestra salud y justo hay alimentos que nos generan dopamina que no son benéficos para nuestra salud, ¿no? Entonces, tú el hecho de que comas algo grasoso, de comida chatarra, algo que trae mucha azúcar o algo que trae mucha grasa azúcar, que esa combinación se hace como una bomba de dopamina, esto hace que nos brinde sensación de bienestar y saciedad o bienestar, placer instantáneo. O sea, es como un placer rápido, generas tu dopamina. ¿Pero qué pasa? Esa dopamina no es duradera. ¿Por qué? Porque no la estamos generando tú misma, que estés tú mismo que estés generando esa dopamina a nivel cerebro y te esté dando una estabilidad emocional. Entonces, lo que pasa con la comida chatarra es que la comes, sientes esa dopamina y es como mucha gente lo utiliza como para regular su tema de ansiedad, enojo o estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, el enojo, la ansiedad, pues lo que tienes que tener es algo de placer. Entonces, rápido, con alimentación busco esa dopamina. También hay un tema social, ¿no? Todos los medios de comunicación, todas las estrategias de publicidad, todo eso, pues claramente están totalmente enfocados para que la gente consuma este tipo de alimentos. Crean productos fáciles de consumir, están ricos, ¿no? ¿Por qué? Por dopamina, o sea, generan placer. Están ricos, tienen una presentación visualmente agradable, buena consistencia. Ahí entran, por ejemplo, las grasas trans, ¿no? Que las inventó el ser humano. ¿Para qué? Para que tuvieran esa textura deliciosa la comida a veces. Y están disponibles en todas partes. Eso también tiene que ver, ¿no? Tú, por ejemplo, como trabajador, a lo mejor sales y no tienes dónde comer. Y lo más rápido, a lo mejor es una tienda, irte a comer algo que ya está totalmente empacado. ¿Por qué? Porque lo tienes en la esquina, seguramente. Son fáciles de conseguir y son más difíciles los naturales de conseguir. O a lo mejor el costo también tiene que ver, ¿no? En general, todo lo procesado, como los ingredientes son de baja calidad, pues el costo es muy bajo. Entonces, también la parte social, pues a veces puede ser por costo, ¿no? Y hay un tema cultural, ¿no? El tema cultural es algo importante porque es muy diferente cómo comemos en México, por ejemplo, o en Latinoamérica, a cómo comen en la parte oriental, ¿no? En el Jampón, por ejemplo. Entonces, la razón cultural tiene que ver muchísimo. Hay ciertos alimentos que son de una forma de vida, una forma de convivir. Por ejemplo, aquí en México el consumo del refresco es altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta es un tema cultural a la hora de la comida. A mí me impresionó, les voy a comentar rápido algo, que yo cuando hice mis prácticas en la Sierra de Oaxaca, aquí en México, era impresionante. Había pueblos que no tenían agua y tenían coca, ¿no? O sea, tenían una marca y un refresco. Entonces, es el hecho de que las marcas llegan a donde sea, son fáciles. Y también es un tema cultural porque la gente nos recibía con ese refresco como una forma de decirnos, vengan aquí a mi casa, conozcan mi hogar con este refresco. Hay un tema cultural bien importante que, pues, bueno, que a veces no puede faltar en la mesa, ¿no? Entonces, pues, no nada más es una cosa, no nada más es el costo, no nada más es la dopamina. También hay un tema cultural que tiene que ver. O sea, son tres cosas, ¿no? Tanto biológico, social como cultural, el que la gente se va mucho más por alimentos procesados como tal. El alimento nos conecta a nivel sociocultural. Así que si quieres saber del origen de una persona, si quieres conocer a una persona, de sus usos y costumbres, te puedo sugerir que, bueno, observes precisamente qué come, cómo come y vas a poder inclusive detectar a través de estas conductas, inclusive sus refugios emocionales y eres muy atento a la hora de observar. Bueno, a pesar de que en cada región hay tendencias en cuanto a ofertas alimenticias, como lo mencionaba Sandy, cada grupo familiar tiene usos y costumbres singulares que le dan sentido de pertenencia a los integrantes. Así que sugiero que tendríamos también que revisar si esa preferencia por la comida chastarra o por la comida grasosa está influida por los usos y costumbres precisamente de ese sujeto, que ahora son hábitos. O bien, si existe una tendencia a esas elecciones dado a otros factores, como por ejemplo que se encuentran agotados cerebralmente por su actividad laboral y entonces inconscientemente eligen precisamente los alimentos ricos en grasas, que como fuimos viendo, ayudan precisamente a reponer las funciones cerebrales. Muy bien. Creo que lo que aportaron en esta pregunta me parece bastante interesante de ambos lados, sobre todo el tema de lo de la coca, el tema de que la gente muchas veces consume ciertos alimentos, como el picante que es cultural en México, como la grasa, los tacos, que mucha gente come diario la vitamina T, tortas, tamales, tacos, y que muchas veces lo utilizan para llenar ciertos vacíos emocionales, porque es más barato en el corto plazo, que la realidad es que a largo plazo no es lo mejor, porque va a generar enfermedades y de alguna manera dependencia, como lo mencionaste, Sandra, y sobre todo que ya es como un hábito el tener la coca, lo que yo veo mucho es que realmente lo acompañan o se acompaña siempre con tacos, porque dicen, no, es que con los tacos o con un tamal, una torta, pues amarra mejor, ¿no? Entonces creo que es una cuestión cultural de hábitos que es eso, es una percepción, porque creo que podrían o se puede comer de mejor manera, de forma más saludable, pero pues son conversaciones incómodas que la gente no quiere tener. Ahora, ¿qué diferencias culturales se encuentran con la cultura mexicana, la latinoamericana, con otras culturas, como lo mencionaron, como en este caso la asiática, ¿no?, que es una que yo admiro mucho. En términos de bienestar, ¿cómo lo relacionan e incluyen el descanso diario? Lucy, ¿nos puedes comentar, por favor? Claro, por supuesto, justo como bien dices, ya si nos vamos adentrando en el tema del descanso, otra vez vamos a ver incidencias de factores culturales y de hábitos que van desarrollando los individuos. Bueno, les quiero compartir unas estadísticas que me parecieron interesantes para comprender esas diferencias culturales, ¿no?, que tiene todo que ver con el bienestar. Bueno, resulta que en todo el mundo el 5% de la población padece trastorno depresivo mayor. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la calidad del sueño? Bueno, resulta que está súper relacionado, ¿no?, se suelen asociar muchísimo los trastornos del sueño, ¿no?, a los trastornos depresivos, ¿ok? Aquí se las voy dando como una introducción para que vayan viendo por dónde va esta propuesta estadística. Bueno, si nos centramos en México, podríamos decir que el 70% de la población duerme un promedio de 5 horas diarias, lo cual puede estar asociado a la desigualdad social en cuanto a oportunidades laborales, ¿no?, motivo por el cual las personas tienden a dormir pocas horas debido a que tienen largas jornadas de trabajo, ¿no?, de pronto pasan muchas horas en el trayecto para poder llegar a sus trabajos, entre otros factores. Los trastornos depresivos, ahora sí adentrándonos en la cuestión, suelen asociarse, como les decía, a los trastornos del sueño, y precisamente el dormir menos de 7 u 8 horas diarias se considera como un síntoma que pone en riesgo la salud física y emocional. Como les decía Sandy, ¿no?, anteriormente, una persona que no duerme bien tiene una serie de alteraciones fisiológicas que van a ser totalmente opuestas a lo que queremos establecer en términos de bienestar. Así que resulta interesante destacar que en México 3.8 millones de adultos padecen de depresión tratada y diagnosticada. O sea que al margen de esto tenemos todas las personas que padecen depresión o trastorno depresivo mayor y no están diagnosticadas ni tratadas. Bueno, por otra parte, si hablamos, por ejemplo, de los estadounidenses, hay una estadística interesante. Ellos duermen un promedio de 7.19 horas diarias. Pero es interesante ver que 12.6 millones de estadounidenses han padecido depresión, siendo las mujeres las más afectadas. Bueno, aquí en el caso de Estados Unidos podemos ver que no necesariamente el trastorno del sueño, que trastorno del sueño puede ser dormir en exceso, ¿no?, o dormir pocas horas. Bueno, no siempre los trastornos del sueño van a estar relacionados al trastorno depresivo, pero es un factor que incide. Bueno, si avanzamos con otra cultura, ¿no?, podemos hablar de Japón y también de Corea del Sur, que resulta que son los países que junto con México duermen menos horas en promedio, ¿no?, en cuanto al promedio diario recomendado. Claro está que para que se detone una depresión clínica, ¿no?, porque les estoy poniendo un poco ahí la conexión que hay entre los trastornos del sueño y los trastornos depresivos, deben influir múltiples factores. Y entonces les voy a hablar de cuáles serían esos factores. Bueno, uno sería, como estamos hablando precisamente, las pocas horas de sueño. Pero aparte le podríamos sumar otros, tales como una red de apoyo carente. Está súper comprobado que si tenemos, justo hablando de la depresión, un sujeto que padece de trastorno depresivo mayor y tiene una red de apoyo carente, tiene muchas menos probabilidades de salir adelante de ese trastorno o de esa enfermedad mental, ¿no?, si lo comparamos con una persona que tiene el mismo trastorno, pero que en su contexto tiene una red de apoyo sólida. Así que importantísimo este punto. Bueno, también podríamos hablar del desequilibrio en el proceso de la inhibición de la recaptura de serotonina, que esto es más fisiológico, ¿no? Y, bueno, podríamos avanzar también con que el clima es un factor incidente, sobre todo cuando hablamos de la vitamina D, ¿no? La poca exposición solar, ¿no?, es la que tiene muchísima incidencia en cuanto a estados depresivos. Cuanta más exposición solar, bueno, tenemos menos probabilidad de caer precisamente en estos estados emocionales. Después también podemos hablar, como Sandy fue abordando muy claramente, que la alimentación deficiente tiene un montón de repercusiones, no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional. También podríamos hablar de la poca actividad social, ¿no? El hecho de tener pocas redes de apoyo, vamos a reincidir en este punto, el hecho de no tener suficiente diversificación en los contextos sociales es un factor de incidencia. También el contexto social disfuncional, o sea, podríamos hablar ya de factores externos al sujeto, ¿no?, inclusive a su red de apoyo, como podría ser, por ejemplo, crisis financieras, guerras, exilios, ¿no? Bueno, también podríamos hablar del trauma complejo no tratado, que aquí sí podríamos hacer todo un podcast hablando del trauma complejo, pero hablándolo a grandes rasgos, les podría decir que cuando nos queda una huella anémica, es decir, una huella de la mente, y sobre todo cuando queda una marca o una huella a manera de trauma, si no es tratado, ¿no?, es como si tuviéramos permanentemente abierta una herida, ¿no?, que siempre está supurando, ¿no?, y si lo vemos en cuanto a síntomas, sería sufrimiento, síntoma emocional, claro. También podríamos hablar de cómo la poca actividad física, ¿no?, es un factor súper reincidente, ¿no?, en los trastornos depresivos. Definitivamente, cuando los activamos a nivel físico, empezamos a producir una serie de neurotransmisores, como lo sería precisamente la serotonina, que es lo que necesitamos para estar felices y en un estado óptimo de salud emocional, ¿no? Bueno, y por último, que justo creo que redondea lo que estábamos hablando, es la calidad del sueño deficiente, ¿no? Creo que quedó claro en este punto. Eso podría ser lo que les podría aportar en ese sentido y creo yo que Sandy va a tener algo muy interesante para aportarnos también por aquí. Sí, claro, miren, yo como que ahorita escuchando a Lu, pues obviamente tenemos ahí un tema cultural muy importante y quiero meterme un poquito más a nivel nutricional también, porque todo el sueño, pues claro que tiene que ver la parte nutricional, pero bueno, es muy psicológico, muy el tema emocional, que es lo que más trabajamos con Lu, pero bueno, el desarrollo, yo por ejemplo, desde que fuimos niños, cómo se desarrolla la conducta de lo que comemos es muy importante, ¿no? Porque al final, como les decía, todo es cultural, pero ¿de dónde viene desde que somos niños? Tenemos conductas heredadas que nacemos con ellas, es un tema de reaccionar frente a estímulos ambientales como supervivencia, es por imitación y cuando nosotros nacemos tenemos un efecto que se llama efecto de extrusión, el efecto de extrusión es como los bebés cuando están en lactancia que tú les tratas de, no sé, dar la mamila o algún objeto y todo como que lo rechazan con su lengua, su misma lengua lo va empujando hasta que ese efecto de extrusión se va disminuyendo, que se va disminuyendo durante los primeros seis meses, es donde empieza la alimentación complementaria, lo que voy es que esta conducta heredada también tiene un efecto de supervivencia y es no reaccionar no dejar que tu cuerpo reciba nada más que sea lactancia por ejemplo, la parte de leche, entonces ahí desde ahí viene el tema de cómo nacemos, cómo nos va a ir dando ciertas conductas el ser humano, literal, y esta conducta es incentiva, también tiene una parte de orientación que no los dan nuestros padres, abuelos o cuidadores que motiva al niño obviamente a elegir ciertos alimentos por tradición, entonces ahí tiene que ver México, Latinoamérica con el resto del mundo, o sea al final es tradición y aquí el niño consume los alimentos de acuerdo a como se los dan el niño no va a ir al súper a comprar la comida, no va a cocinar, entonces aquí totalmente recibe de acuerdo a su cultura, y tenemos la capacidad de elegir muchos alimentos, o sea tenemos muchísimos alimentos, donde queramos hay alimentos, pero lo elegimos por dos cosas especialmente, por gusto y olfato, estos ambos sistemas sensoriales, hay patrones genéticos, genética, o sea cultura, o sea claro que nosotros vivimos con una genética diferente que la de Japón, que la de Estados Unidos, que digo hasta países de Latinoamérica, entonces esta expresión de receptores del gusto y el olor depende de cada individuo, pues de ahí se van viendo sus hábitos, de ahí se va viendo todo, y aquí tiene que ver un poco sueño, también digo esto es más de alimentación, pero también tienen que ver los hábitos de sueño, cómo te lo van aportando tus cuidadores, desde que eres niño, y entonces las respuestas sensoriales, o sea agradables, se integran y refuerzan en el cerebro, como les decía, con las vías de placer, la parte de neurotransmisores por comer, te genera esa vías de placer, que tú vas produciendo y es una neuroadaptación, el niño se va neuroadaptando a ciertos sabores, pero necesita refuerzo continuo para que esta sensación de placer se mantenga, y que sea una sensación de placer y bienestar, claramente, ok, entonces 100% los niños van reforzando lo que comen, si ustedes como cuidadores le dan obviamente a los niños, por ejemplo, desde que son muy chiquitos, un refresco, pues evidentemente sus vías de placer van a estar con este refresco y le va a dar esa vía de placer por un alimento que no es saludable, y todo eso, pues claramente tiene que ver hasta con el sueño, ¿no? De hecho, hay mucha información ya que desde el feto, desde el primer trimestre de gestación, ya tiene actividades en los botones gustativos y olfatorias, o sea, al final de esta parte de gusto y olfato se van dando desde la gestación, desde esta parte del feto, y se ha visto cómo se ha estudiado estas sustancias que se van dando en el líquido amniótico por frecuencia cardíaca, movilidad y todo, ¿no? Es lo típico cuando una mamá está embarazada que el bebé casi no se está moviendo y que le dicen come chocolate, simplemente es como el tema también del azúcar, ¿no? Entonces, ahí se van haciendo todos estos estudios y se ha visto cómo desde el feto tenemos estas memorias en la parte de gusto y olfato que se va creando en el bebé, y entonces, cuando nace, dónde se refuerza en la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos botones de gusto y olfato ya que va creando mi mamá, cuando nazco y me da de comer esos ciertos alimentos porque es cultura, o sea, va a comer como seguramente comió en el embarazo, entonces, ahí vas reforzando. Entonces, evidentemente, un niño japonés puede comer a lo mejor, no sé, por decir, alga, jengibre, desde muy chiquito, y un niño mexicano a lo mejor no lo prueba hasta mucho más grande y a lo mejor son sabores nuevos porque no lo tuvo ni en el embarazo, ¿sale? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver, por ejemplo, en la cultura occidental, se ha visto que se maneja una cultura de dejar el plato limpio, ¿no? O sea, el tema de cómete todo hasta que se acabe y es un tema cultural que ya ha sido cambiando, pero sigue. Entonces, mucha gente come sin sentir su señal de saciedad, ¿no? Por cultura se tiene que acabar el plato completo. En cambio, por ejemplo, en la parte oriental, desde hace muchísimos años, se exige consumir solo lo necesario para saciarnos. Ahí está como desde niños chiquitos están educando para que estos niños sepan su señal de saciedad, que como les comento, la verdad es que se ha ido trabajando ya en las generaciones actuales y se está cambiando esta parte cultural, pero bueno, todavía existe un tema de gente más grande que maneja esos términos culturales, ¿no? Y entonces, obviamente, todo esto en el centro hipotalámico, o sea, en el hipotálamo, donde se da la saciedad, pues es una programación distinta dependiendo el ámbito cultural que crece el niño, ¿no? Y que crecimos nosotros. Entonces, digo, todo esto es a nivel de alimentación y de acuerdo al sueño, digo, Lulo explicó muy, muy bien, pero bueno, México alrededor del 45% de la población adulta pues presenta mala calidad del sueño. Ya vimos que junto con Corea del Sur y Japón, somos los que menos dormimos, ¿no? Y todo esto se ha visto por investigaciones que ha hecho la UNAM aquí en México y de hecho, les voy a dar estos datos que también tengo que, por ejemplo, dos clínicas de sueño de la UNAM atiene alrededor de 9000 pacientes al año, ¿no? Entonces, desde recién nacidos hasta adultos mayores y te dan estos datos que el 40% acude por insomnio, otro 40% por trastornos respiratorios del sueño y principalmente ronquidos y 20% cansancio crónico de insomnolencia o, bueno, otros motivos, ¿no? Pero ya vimos cómo es un gran problema cultural, un gran problema yo creo que nacional y, pues, bueno, Latinoamérica yo creo que comparten mucho estos datos, pero, bueno, México, como vimos, pues, tiene un gran problema con el sueño y, como les decía, el sueño genera que no se genere bien cortisol, que no se genere bien melatonina y es un círculo vicioso que te va afectando neurotransmisores, microbiota intestinal y comportamiento en general día a día, ¿no? Y a largo plazo, pues, una depresión. Súper, bastante bien y justo complementando con lo que dijeron, México es de los países que trabaja más, el promedio es aproximadamente 42 horas a la semana, la intención es que se reduzca a 35, pero somos el país que trabaja más y no es el que produce más, esto es trabajo formal, los trabajos informales normalmente hay más horas de trabajo, por lo que esto influye totalmente en la alimentación, en el estrés, en la depresión, ¿no? Como lo mencionaron con el tema de Estados Unidos, pero es impactante que en tema de estrés laboral somos más, bueno, tenemos más indicios de estrés que China y que Estados Unidos. ahora, con lo que han platicado que me parece bastante interesante para la audiencia en dos partes, en lo emocional, en la parte nutricional, de alimentación, de bienestar físico, ¿qué sugerencias podrían darnos para que los empleados, los líderes que nos escuchan puedan tener una vida equilibrada de mejor manera en la parte emocional y en la parte física? Luciana, ¿nos comentas? Claro que sí, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, las sugerencias que yo les podría aportar serían las siguientes. En primera instancia, haría hincapié en el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Que luego se da por sentado. Esto como una herramienta de afrontamiento, que de hecho, para posiciones como las de liderazgo, son imprescindibles porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero al final el capital con el que está trabajando siempre un líder es con el capital humano y probablemente también con clientes, ¿no? Así que esta herramienta de la inteligencia emocional es imprescindible. Destacando también que este tipo de inteligencia, ¿no? Ya si nos metemos más en el concepto, pues tiene que ver con la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de automotivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales. Es bien sabido que a mayor inteligencia emocional mejor afrontamiento en cuanto a factores estresantes, ¿no? O a situaciones adversas. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hacemos referencia a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, que nos ayuden a comunicarnos efectivamente y a empatizar con las personas, claro, para superar desafíos y armonizar conflictos. A nivel personal, las emociones nos indican cómo procesamos lo que vivimos y reconocerlo es muy útil porque eso nos permite ser conscientes de lo que decidimos, ¿no? De lo que decimos también y de cómo lo decimos, perdón. A nivel empresarial, ¿no? Hablando de estas posturas o estas figuras de liderazgo, también para el personal en general, se considera que la competencia de inteligencia emocional, como les decía, tiene que estar muy desarrollada porque una vida laboral bien gestionada con inteligencia emocional es sinónimo de un bajo estrés y a menor estrés mental y emocional, como hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo del podcast, menos riesgo en cuanto a salud física, emocional, social y espiritual, ¿cierto? Así que sería importante destacar que la vida laboral es parte de la vida de una persona, ¿no? Y no es al revés, ¿no?, porque luego consideramos que la vida de una persona, ¿no?, la esfera individual está por un lado y la vida laboral por otro. Y en realidad, no, estamos hablando de cuestiones integrales, por lo que es importante, entonces, integrar todos los otros aspectos como lo son lo social, lo espiritual, lo físico, lo económico. Creo que es algo que va quedando muy claro, ¿no?, en este recorrido del podcast. Como conceptualizaciones que son medulares para la persona, que deben tener cabida en lo cotidiano para que esa rueda de la vida, no sé si alguna vez han ejercitado, ¿no?, esa referencia que abarca precisamente todas las dimensiones que tienen que ver con la esfera personal del sujeto, bueno, para que esa rueda de la vida esté equilibrada, para que gire en la medida de lo posible, ¿no?, y siempre, claro, en términos de bienestar para el individuo. Así que, bueno, por ahí creo que Sandy nos va a poder compartir algo muy interesante en cuanto al manejo del estrés, ¿no?, y también acerca de algunas recomendaciones que seguro nos va a poder dar. Sí, claro, pues miren, la verdad es que sería muy fácil decir, haz esto y ya toda tu vida cambia y todo el tema de bienestar integral va a cambiar, pero pues no, no, también hay que ser un poquito conscientes y un poquito aterrizados en que, pues la vida es un poquito difícil a veces y lo que más yo les podría recomendar es que siempre hay que manejar bien el estrés porque el estrés es el detonante de muchas cosas. Entonces, cuando tenemos un estrés muy elevado, pues puede detonar, todo totalmente a nivel cerebral, a nivel intestinal, a nivel comportamiento, a nivel sueño. Entonces, es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Yo les diría que siempre cuando analicemos un poquito con la rueda de la vida, como decía Lu, nuestro estrés y veamos qué válvulas de escape podemos hacer, qué actividades prácticas que podemos realizar que nos ayude a bajar esa presión que tenemos acumulada y que puede impedir que el estrés se transforme en un problema psicosocial, ¿no? Entonces, estas válvulas de escape pueden ser desde una lectura, ir al cine, ver una película, o sea, también el hecho de separarte un poco de lo que más te está causando estrés, que generalmente puede ser un tema laboral, pero no siempre, o sea, puede ser que lo que te está causando estrés sea la maternidad, por ejemplo, en las mamás, ¿no? O sea, al final también hay que ver de qué manera tienes que enfocarte a ti o qué parte de la rueda de la vida es la que más estás abandonando, que es una válvula de escape, tratar esa parte de la vida, ¿no? Entonces, todo cambio, yo les recomiendo siempre, como lo digo a todos mis pacientes, háganlos graduales, no quieran cambiar todo. Si tenemos que cambiar diez cosas, empiecen por uno, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr es constancia. O sea, cuando tú tienes constancia, un cambio chiquito se hace en un cambio grande. Entonces, si ustedes van logrando cambios chiquitos, pero con constancia, cuando vean ya lograron estos diez cambios, pero no quieran llenarse de cambios y cambiar toda su vida, ¿por qué? Porque van a abandonar más fácil todo y van a volver a caer en la bola de nieve, ¿no? Entonces, especialmente contar con rutinas, hábitos autodefinidos es totalmente importante para el equilibrio y satisfacción personal, ¿no? El que tú te sientas con hábitos. Muchas veces dicen, los niños tienen que tener hábitos porque es parte de que su parte emocional esté bien estable, pues también los adultos, ¿no? Cuando no tenemos hábitos, cuando no tenemos rutinas, cuando no tenemos nada, nos sentimos mucho más perdidos y nuestro tema emocional se va a alterar mucho más, ¿no? Entonces, de aquí el ejercicio de la rueda de la vida es muy importante, ¿por qué? Porque te va a ver de dónde tienes que trabajar y qué hábito tienes que mejorar, ¿no? O qué cosa tienes que mejorar. Y bueno, ya grandes rasgos, la verdad es que esto sí es muy personal, pero las rutinas, actividad física, los hábitos, una alimentación consciente, tener el momento de la comida, hábitos adecuados si necesitan una ayuda profesional, hay muchos profesionales de la salud que les pueden ayudar a esta parte de hábitos. Por ejemplo, todo el alimento, alimentos inflamatorios como mucha carne roja, como mucho, por ejemplo, azúcares, harinas refinadas, productos industriales, todo eso nos va a inflamar, entonces te genera alteración en la parte intestinal, a nivel cerebro, pues ya vimos, ¿no? en la respuesta. Suplementación adecuada, guiada por un especialista, un tratamiento psicológico también nos puede ayudar, o sea, toda esa parte emocional, ¿no? También hay esa parte emocional, no hay que olvidarla y no podemos solos, ¿no? Nada, nunca podemos solos, ni entre especialistas de la salud. Yo no veo la parte emocional porque tengo a mi experta Lu, Lu no ve la parte nutricional porque lo trabajo yo, entonces cada quien tiene su enfoque, ¿no? Entonces es muy importante también estar con gente adecuada y manejar el estrés de acuerdo a lo que más te ayuda a ti, meditación, yoga, suplementación, porque hay suplementos que ayudan al estrés, alimentación, ¿no? Y pues no olvidar nuestros hobbies, creo que es algo importante, pero como les mencionaba, yo creo que es importante, César, todo cambio a hacerlo gradual y no querer cambiar todo de una vez, por decir. Sí, totalmente, creo que diste un punto importante en el cual cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su ciclo y los cambios radicales pues llevan tiempo, llevan ciclo y de alguna manera lo más importante es que tengan esa decisión de querer tener un crecimiento en sus vidas, ¿no? ¿Qué estrategias de bienestar podrían implementar las organizaciones en el sector laboral profesional en México para que la cultura pueda ser más consciente? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, en mi caso va a ser totalmente natural responderles que en primera instancia se me ocurre sugerir un espacio físico o virtual debido a que ahora se presta también esta modalidad en donde los trabajadores puedan tener un espacio de psicoterapia como un tratamiento formal para los trabajadores pero ojo para los trabajadores que lo requieran por sus síntomas o bien de acompañamiento porque al final cuando la psicoterapia se utiliza más como un acompañamiento el hecho de que los trabajadores tengan espacios para el diálogo y sobre todo para los temas personales les permite elaborar, ¿no? Cada vez que hablamos tenemos la posibilidad de elaborar y cuando elaboramos esos temas en la vida cotidiana resulta que los afectos e inclusive los síntomas empiezan a disociar así que esto es súper recomendable. Bueno, a esto también les puedo agregar otras sugerencias, ¿no? Como la correcta detección, no me parece importantísimo este punto y canalización para cuando estamos hablando de casos de riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, esto ya no sería una labor preventiva sino que sería más bien abordar un tema sintomático que puede estar generando como lo dice la expresión riesgo psicosocial. Bueno, si seguimos adelante sobre todo con una sugerencia también más preventiva tiene que ver con la idea de estar haciendo paulatinamente o cada tanto tiempo charlas, talleres que toquen temas de bienestar físico, bienestar emocional, ¿no? Que provean de nuevas herramientas de afrontamiento al personal. También es muy sugerido como lo fuimos viendo a lo largo del podcast incluir prácticas como el yoga o la meditación como prestaciones mayores. ¿Por qué? Porque al final estas prácticas nos ayudan a producir este neurotransmisor maravilloso e inhibidor que se llama GABA, ¿no? Que va a contrarrestar precisamente los efectos del estrés cotidiano y de los picos de cortisol. Bueno, también contar con espacios de dispersión para el ocio y el entretenimiento dentro de las instalaciones para evitar el síndrome del burnout, ¿no? Al final esto también potencia las habilidades y los espacios para que los trabajadores tengan una manera de conectar nuevamente con su creatividad y con su productividad. Llevar también agendas de trabajo compartidas para ajustar expectativas y respetar tiempos. Me parece muy importante, bastante elemental. Y por último, les podría aportar que me parece muy relevante respetar los espacios de descanso, ¿no? Sobre todo para estos trabajos que son informales, ¿no? Considerar que el descanso de trabajo implica desconectarse totalmente de la actividad laboral. Descanso no es hacer home office, ¿ok? Entonces, cuando me desconecto del trabajo, entonces me conecto con todas las otras áreas de mi vida con las que también necesito conectar. Bueno, al margen de esto, Sandy seguro nos aporta también otros puntos desde su perspectiva que van a ser muy valiosos también. Sí, claro, gracias. Pues miren, yo creo que este tema de, bueno, esta pregunta que nos hace César, que yo creo que es muy difícil porque, digo, sería increíble que tuvieran todo esto los empleados y sería un tema de trabajar el bienestar increíble. Todo lo que dice Lu creo que se me hace maravilloso. yo a nivel nutricional lo que agregaría sería una adecuada alimentación, especialmente en los comedores industriales, como un tema de prestación porque creo que es lo que más he visto afectado. La alimentación que les dan a la gente en general y de todo tipo de comedores, de todo tipo de empresas, siempre la veo muy mal balanceada o generalmente a veces la manejan poco balanceada o la manejan ahí de que ya le ponen el menú, este balanceado, el menú no balanceado, pero evidentemente no es de calidad. Entonces yo creo que sería algo increíble que tuvieran una adecuada alimentación en los comedores. Ya mencioné un poquito Lu que también se me hace importante todo el tema de que tengan momentos de relajación, que tuvieran los empleados un tema de una prestación con una asesoría de nutrición, psicológica, actividades con temas espirituales. O sea, creo que sería algo increíble, a lo mejor un retiro, como decía, pláticas, talleres, que los involucren más en un estado de bienestar y que sepan cómo cuidarse y que sepan cómo tener esas válvulas de escape. Y algo importantísimo que en algunas empresas sí lo he visto con pacientes, pero pues en la mayoría no, es laboratorios rutinarios, ¿no? Entonces hay veces que al final aquí en México, creo que, digo, yo creo que me imagino que en Latinoamérica igual, ese tipo de laboratorios a veces son muy costosos, ¿no? Entonces creo que muchas personas no los hacen, no tienen ese tema rutinario, por un tema a lo mejor hasta económico y entonces cuando tenemos una falta de laboratorios, pues tenemos una falta de autocuidado, ¿no? Entonces aquí sería importante que parte de las empresas podrán implementar este tema de estudios de laboratorios rutinarios anuales, por ejemplo, y sería un super plus para la gente que trabaja en empresas. Muchas gracias Sandra, Luciana, por su tiempo. De verdad agradezco la apertura, el conocimiento que impartieron el día de hoy con la audiencia, aprendimos mucho, vimos diferentes perspectivas en la parte emocional, del bienestar físico, con sus ideas, con su perspectiva y sobre todo con la experiencia que tienen. A nuestra audiencia esperamos que este debate les haya resultado interesante, les haya gustado y seguramente en el futuro estaremos coincidiendo. Hasta la próxima, cuídense. Chau.